Lo más importante es que este lugar, estos bancales de la antigua agricultura almeriense, acaban andando en un barranco con una vegetación tupidísima y donde perfectamente un animal puede estar viviendo con tranquilidad, un animal de estas características. Por las imágenes, desde luego vemos que no es un gran felino, una gran pantera o lo que sea, pero desde luego tampoco es un gato doméstico y mucho menos el cruce entre un gato doméstico y un gato montés. Como se ha dicho oficialmente, mucho menos un perro mutante, como también se ha dicho, infinitamente menos un gato clavo, que es como se llamaba al lince ibérico en estas tierras antes de que se extinguiera. Por tanto, un gato grande y negro, y en este lugar tan inhóspito, donde hay, por cierto, ganadería y hay mucha capacidad de alimentarse con tranquilidad, pues evidentemente nos lleva a que pudiera tratarse de esta famosa pantera de castala, que evidentemente muestra agilidad. Y lo más importante, acabamos de encontrar un excremento, vamos a analizarlo, vamos a analizar genéticamente de dónde viene, pensamos que es de un gran felino, y lo más importante todavía, y es el resto de un perro, de un canis familiaris, devorado por un animal que además muerde de una forma muy especial. Aparecen los molares en esa pata que hemos encontrado, de un gran felino. Así que esto es lo que puedo decir.